Juntos, vale, queremos invitar aquí a Andreu, Andreu, venga, Estefan, también, venga, a ver, también queremos agradecer a Stipi, Stipi, los emigrantes andaluces, y también visitantes, ese sello, esa gente, cogerse igual que nosotros, cogerse como se está, ahí, todo coger, todo coger, vale, ahora, ahora os invitamos también a que paséis por allí, que tenemos un stand con nuestras camisetas, es nuestro producto, o si alguien quiere colaborar con nosotros, y irse bien vestido, vestida, venga, seguro que alguien se ha mojado la camiseta, y necesita una seca, la sudadera buena, venga, la fra, venga, que, vámonos, un, dos, y un paso pa'lante, un paso pa'atrás, el bloqueo, vamos a parar, venga, vámonos, pares de bailar, porque la fra que está terminando, ya, venga, ustedes también, los del fondo, vamos a parar, El que no lo haga es imperialista Un paso pa'lante, un paso pa' atrás El bloqueo lo vamos a parar Venga, vamos, no pares de bailar Porque la fran está terminando ya Danker ahí, muchas gracias ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!